Las consolas de videojuegos, siempre nos dan horas de diversión y matan el aburrimiento, pero personas como los padres no lo entienden, creen que los videojuegos son una pérdida de tiempo, lo cual tienen toda la maldita razón. Pero hoy, hoy. En este video vamos a ver a niños, adolescentes e incluso adultos, que sus padres han roto sus consolas. Por lo cual si eres amante de los videojuegos se recomienda discreción. El video siguiente, trata sobre un hijo que le quiere enseñar un videojuego a su abuelo, pero el viejo no lo quiere a lo que lo destruye con la taza, pero eso no es todo ya que viene lo siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero la razón es simple, su nieto no pasa navidad con él, así que aprovecho esto para destruir no solo la consola, sino también la mesa. ¡Suscríbete al canal! 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 Y en el puesto 1, bueno, este me quede sin palabras por lo siguiente, que verán por qué. Oh, my gosh, no, that's his ex, Andy, William, no, Bill, this is excessive, that is excessive, for all the crap he's done to me, I'm sick of this. You are mean, Andy, stop it, Bill, stop, just stop, put the fire out now, put it out, you're being a jerk, you want a divorce, I swear, you jerk, Andy, I'm ashamed of you, you should know better, Andy, that is so mean, stop it, William, Stop it, get the hose and put it out now, and untie him, get the hose, Andy, I want him to enjoy this, to let him watch it, he's not enjoying it, I don't care, this is misery, this is ridiculous, get the hose, get the hose now, he's getting up, that he axed, get the hose, get the hose, Bill, get the hose, get the hose, you got us, get the hose, Andy, that is the most absolutely, Andy, this is family, I'm so scared, William, get him, get him, get him, give me that hose. William, don't go near that, don't go near that, William, put it out now, Bill, put it out, exactly what I asked you to do, put that out, yes, now, put it out. No, 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 no. You know it. You're just being dramatic. Andy, and he would have paid you back for the tablet and stuff. I don't need a TV now. We're even. You're hard. Get out of my face, you guys. I don't want to be near you guys. You guys are sick. Oh, honey, I'm sorry.